Hoy, que yo te pensé más de una vez y no logro sacarte Y no me mandé, y no me mandé Tú, te diste tu fina y elegante, muy diferente Y no lo sé Y que me quieres, que yo soy tu girl, que no puedes vivir sin mi calor Confiésalo Y no te duermes sin pensar en mí, que quieres que te dejo mi amor Confiésalo Cuando suena el tema, no apégate Tenía mi pretendiente y yo me adelanté Tus raras son pasadas, perdiste la fe y te enamoré, te comí otra vez Hace manajita, quitarte la toalla Nena, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama, ella la hace como Zaya Tiene tanta gracia que ella no es Zaya No te vayas a nacer conmigo Y otra vez no entenderte Eres Miguel, por siempre No me estoy esperando Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción No vamos a ir hoy pa' la situación Dejo no escucharnos nuestra canción Dice que a nadie más necesita Tú se mueres hoy por mí resucita Tú ser más buena que el agua bendita Dejo la niña a la más bonita Paseas que no Es que tú solo bailes y No quiero vivir Me cuento lo que es para mí Lo que es para mí Y que me quieres que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confiesalo Y no te duermes sin pensar en mí Y que quieres que te dé tu mi amor Confiesalo Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Detonando la pista ... ... ... Gracias.